Bueno, yendo a lo concreto de Jorge, la ley es como dice Jorge, la ley de lo único que prohíbe hablar es, si se lo acusa desde ese lado, es del SIDA, entonces bueno, ese es un tema. Y por otro lado, después hay, no sé, es Jorge Lanata, despierta mucha polémica, mucha polémica, mucho impacto, es un gran periodista, unos lo quieren, otros no. Te lo pregunto porque vos perdiste a tu hermano, justamente, de HIV, en una enfermedad que fue muy difícil, inclusive en el momento en que sucedió. Sí, preferiría no hablar del tema porque uno después cuando van pasando los años se da cuenta que están los seres más cercanos de mi hermano, y como que es un tema que ya fue. Bueno, no hablemos del tema, pero sí te quería preguntar con respecto a cómo afecta, justamente, a una familia, una noticia de estas características, ¿no? Bueno, es un proceso, es un proceso, para mí era un hijo más que un hermano, o sea que fue un proceso muy difícil, no teníamos la medicación, había que pelear por la medicación, pelié como loca por la medicación. ¿En ese momento te preocupaba que trascendiera la noticia, por ejemplo? ¿Era una preocupación para vos? Era una... ¿O para tu familia? Justamente pensando en sus hijos y todo. Por su descendencia, por su descendencia. Por sobre todas las cosas, porque además, ahora que hemos logrado una armonía maravillosa, porque después llega el momento también, viste, que decís, bueno, a ver, ¿de quién es más, del hijo o de la hermana, no? ¿Quién tiene más derecho a contar la intimidad de esa persona? Y si el hijo no quiere, no se quiere, no se puede, no se puede. En este caso es distinto. Esto me parece, los chicos eran chicos, son chicos, bueno, no sé cómo es la... Sí, son chicos. Dar la noticia, no lo condeno, no lo condeno de ninguna manera. Este... Si tuviera algo que... Ahora, espérate que no me acuerdo el nombre de la actriz, pero ya me va a venir. Este... ¿Cómo se llama la actriz? Sí. La actriz que Jorge trató de la gordita en... Ah, no, no. No, 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 la actriz. Ah, sí. La gran actriz. Sí, la gran actriz. Paola Barrientos. Paola Barrientos, sí. Ahí sí yo le diría, Jorge. Claro, está mal. La verdad, es una actriz, que ojalá yo fuera esa actriz, me parece gloriosa, así que bueno, eso es lo único que le... Vos sabés que, hablando un poco del tema de la salud, ¿no? Y cómo nos impacta y todo, el otro día te escuché decir algo que me quedé muy shockeada, que vos tenías con un escribano todo arregladito, digamos, para que el día que vos partas sea a tu manera, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, absolutamente. Bueno, no sé si lo podré hacer, ¿viste? Porque de golpe, la demencia viene de golpe y no, pero creo que está todo muy hablado con mi familia, ellos a tal punto que mis nietas a los otros días me dicen, bueno, tatita, entonces, ¿qué querés? Que vos te estás muriendo y nosotros vamos a estar... ¡Eh, se murió tatita, se murió tatita! No, no, no se trata de eso. Porque vos dijiste que te gustaría estar con música, rodeada de tus afectos. Sí, sí, de paz. De paz, de amor. De paz, de amor, con mis nietos rodeándome, sabiendo lo que va a pasar, sin melodrama. Ya hice mucho melodrama. ¿Y por qué llegaste a esa sensación? Me imagino que habrás despedido amigos queridos, habrás... No, porque realmente es un tema, yo por la eutanasia llevaría una campaña adelante, de verdad. Porque ahora hay una ley que salió que dice, este, suicidio asistido, creo que es de Cornejo. Y yo no, perdón Cornejo si me equivoco, yo no, no, yo tengo una madre suicida, entonces yo no quiero un suicidio asistido. Lo que pasa es que son cinco, si me permitís un segundo, son cinco proyectos de ley ahora que hay en el Congreso, están los cinco paralizados en este preciso momento. Algunos son de muerte digna, otros se llaman muerte voluntaria, porque el panorama está muy diversificado en este sentido en relación al derecho de las personas a decidir cómo morir y cuándo morir también. Y de las personas y de los familiares, porque a veces las personas no lo pueden decidir por sí mismas. Bueno, pero si vos lo dejás todo por escrito, se supone que eso debe ser respetado. El escribano te dijo que eso... Sí, pero en un caso de un accidente o de alguien que no ha tomado esta previsión, digamos, lo que ha hecho Solita es, dentro de la ley que está de 2009, decir no voy a aceptar un tratamiento de prolongación. Exacto. Eso. Nada que ver con la eutanásia, la eutanásia es otra cosa. Pero los proyectos, terminame los cinco proyectos. Los cinco proyectos están totalmente paralizados, algunos son del año pasado, hay uno de este año concretamente y van distinguiendo en efecto muerte digna, de muerte voluntaria, son proyectos, ninguno está aprobado, y suicidio asistido, son tres situaciones completamente distintas. Distintas, claro. Claro, de pacientes X. Es que cada situación es distinta. Por supuesto que cada situación es distinta, sí. Pero si uno puede prevenir eso, digamos, sobre todo por los hijos, por los que quedan, porque yo veo a los que quedan, lo veo a mi hijo mayor correr de un lado al otro, está siempre presente, se ocupa de todo, y yo no quiero, quiero que estén en paz, ¿entendés? Que esté todo organizado, que nada, morir en mi cama. No ser una carga, decís, para nosotros. Nada, nada, de ahí al horno y... A elevarse. A el universo, ¿no? Solita, solo decirte que me parece muy valiente la decisión y hablarlo, porque en general se acostumbra mucho a asociar vitalidad a permanecer. No se habla de la muerte. No se habla. Te voy a decir algo, Octavio, no puedo creer. No sé si estoy preparado. Con un padre tan estructurado, tan así, con el macul. Plantete su. Venga con esta cosa deliciosa. Me encantó. Esa Solita que está enganchado, pero es una relación abierta. Mirá la confesión que acaba de hacer, Octavio. No, que me mancha. Ojo con Solita, porque Solita... Era, era Solita. Los amores de Solita. Los amores de Solita, totalmente. Ahora, Solita, cuando vuelven los chicos, tus nietos, con quien compartís muchísimo tiempo. Gran abuela. Es una gran abuela. Y cuando te decían, bueno, abuela, no vamos a estar de fiesta. ¿Qué les dijiste? Porque en México, por ejemplo, o en otros países, es como una fiesta. Y se honra a la persona que... Bueno, los mismos norteamericanos, fíjate ese almuerzo que se pasa. Sí, 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 sí. Se la pasan comiendo. ¿No? Pero a los chiquititos, ¿qué les dijiste, guatos? No, no, no. No, simplemente es que es la paz. Claro. Ellos saben perfectamente lo que es la paz. Entonces, nada, eso. Pero es verdad que no se habla de la muerte. No, no se habla, no se habla. O de la manera en que morir. Mirá, bueno. ¿Qué es el miedo? Mirá lo que dice, cinco proyectos o cuatro. Sí, bueno, menos en un año electoral. Hay que aclarar de la mano de lo que dije. Son todos los temas en sí. Este tipo de derechos, claro, en un año electoral o en periodos largamente electorales, no se tratan, lo sabemos perfectamente. Si repasamos la historia de derechos importantes adquiridos en este último tiempo, bueno, no van a ser discutidos. Pero sí, cada vez más se discute, sobre todo también en un extremo. Voy a ir a un extremo, incluso cuando las personas quieren acabar con su vida independientemente, por ejemplo, de una enfermedad. Esto que decía recién el descontracturado Majul, tiene que ver con eso. Es decir, bueno, vitalidad no necesariamente es duración. Y la discusión filosófica... Pero ahí entramos en un terreno... Ya te cae una ley. No, pero hay una lección sobre eso. Pero ya hay una ley. Pero no se respeta... Vamos de vuelta al tema hospitales. No se respeta en cualquier lugar. Porque hay objeción de conciencia. Claro, claro. Hay muchos casos de objeción de conciencia. Pero digo, hay una ley, valoremos que hay una ley, valoremos que se llevó adelante por el fallo de aquel muchacho de Neuquén. Tienen que seguir trabajando. Claro, pero lo que habla él es el tema del suicidio asistido. Y lo que vos tenés hoy es el tema del tratamiento invasivo, de poder renunciar al tratamiento con voluntad a que sea invasivo. Bueno, vos misma lo contaste. En esto que leí yo, esta nota que diste de la persona esta que te traslada a veces al teatro, que estaba enfermo hace mucho tiempo y que vos eso mismo te hizo reflexionar. Me acuerdo que lo contaste, por eso... Sí, no me acordaba que lo había contado. Sí, sí, sí. Conmovedor, conmovedor. Pasó por, no sé, 58 operaciones. Un abrazo, hermano. Sí, una cosa... Y seguía, y seguía, y seguía.